El semáforo se puso en amarillo justo cuando él iba a pasar y como toda persona responsable, como todo buen guatemalteco, igual que tú y que yo, decidió bajar su velocidad y frenar justamente antes de llegar al paso de cebra, antes de llegar al paso peatonal. En medio de eso, de atrás venía una mujer que venía súper rápido y debido a que este hombre decidió frenar en contra de todo pronóstico para ella, tuvo que frenar ella bruscamente y eso provocó que se enojara porque botó su celular, también su maquillaje se regó todo dentro del carro y ella muy amablemente puso a levantarse su voz y a reclamar y a gritar muy enojada, tocó su bocina con toda la fuerza, así casual como tal vez conocemos a varios que lo hacen en ese tipo de circunstancias y ella muy enojada realmente se puso a decir que cómo era posible que se haya detenido, él se haya detenido antes de cruzar, él pudo haber pasado entre la luz amarilla y roja, pero no, él decidió frenar como una persona buena, ese día decidió ser responsable decía la mujer. Ella iba muy altareada, al parecer iba tarde para su trabajo, saber para dónde, pero justamente mientras que ella tocaba la bocina y gritaba se le acercó a alguien a la ventana y le tocó la ventana. Ella es sorprendida, tal vez pensó que se la iban a robar o qué sé yo, vuelve a ver, ve que es un oficial, entonces baja su vidrio y el oficial le dice que por favor se baje del vehículo con las manos arriba, entonces ella apaga el vehículo, se baja con las manos arriba, imagínate esa escena tal vez ahí por la avenida de las Américas o por la reforma, por alguno de estos lugares en medio de la petapa posiblemente, qué sé yo, pero en medio de toda esa situación se baja con las manos arriba y se la llevan escoltada y con esposas hacia la comisaría, llega a la comisaría, le toman las fotos puro estilo película, su mejor perfil por favor, a un lado y al otro, ponen sus huellas dactirales, la llevan a una celda y la dejan ahí por un par de horas, al finalizar se acerca y la sacan un oficial y la llevan al mostrador a la entrada de la comisaría, donde está el oficial que la había detenido y la había llevado ahí y le dice señora lamento mucho este error y este malentendido, le mandé a bajar mientras que usted estaba tocando la bocina fuertemente, mientras quería pasarle por encima al vehículo que estaba al frente suyo, le mandé a bajar de su vehículo cuando usted estaba maldiciendo y gritando, incluso usando malas palabras, palabras oeses, mientras que insultaba al otro, tocaba la bocina y yo pude notar que en el bumper de su carro atrás tenía un sticker que decía que haría Jesús en mi lugar, también pude notar que en su retrovisor traía colgando una cruz, que tenía una tablilla en su carro que decía yo amo la vida y también tenía otro sticker que decía sígueme el domingo a la iglesia, entonces usted entenderás mi señora que yo pensé que ese carro era robado y esta historia nos puede sonar un poco chistosa o nos puede sonar un poco exagerada y podríamos sacarle muchísimas enseñanzas tal vez alguno de ustedes ya la había escuchado o tal vez de la primera vez pero yo no soy quien y muchos podrán decir es que esa mujer realmente no era una hija de Dios eso se nota, pues yo no sé si realmente ella había confesado con su boca que el Señor que Jesucristo es el Señor y en su corazón estaba la certeza de que Dios lo había levantado entre las muertos, no soy yo quien para juzgar ni en la historia ni tampoco en la vida real cuando nos encontramos ciertos, ciertos escenarios donde fácilmente se nos podemos hablar y decir ¿cómo que no queda cristiano? yo no sé qué, quién era ella y tampoco sé si era una historia real o no pero es una historia que nos permite reflexionar en algo, muchos me podrán decir no, no, no Andrés porque en Mateo 7.20 dice que por sus frutos lo conoceréis, la Biblia bien fina pero también yo te puedo contestar bien pero más arriba del Mateo 7.20 también dice en el 7.3 revisa primero antes de sacarle la paja del ojo a alguien, revisa primero la viga que tenés en el tuyo lo que yo tal vez si puedo estar seguro es que si esta persona era una hija de Dios era una persona que amaba al Señor, era una persona que no había crecido como hija no había crecido espiritualmente o no había crecido como discípulo y en eso si podemos hablar y podemos decir que no reflejaba un crecimiento como hijo de Dios y hoy estamos dando inicio a una temática que en todas las iglesias verbo que tiene que ver con nuestros valores, aquellos valores que nos identifican y que son parte de nuestra casa y hoy yo te voy a estar hablando del valor del crecimiento pero cuando te hablo de crecimiento no te estoy hablando de crecimiento en cantidad, en números no estoy hablando de hacer muchas personas más en la iglesia ni nada por el estilo te estoy hablando y nosotros nos referimos como ministerio verbo, como iglesia verbo en el crecimiento, como el crecimiento que tú estás teniendo como hijo de Dios el crecimiento que tú estás teniendo en tu carácter, el crecimiento que tú estás teniendo en tus dones, en tus talentos el crecimiento que usted está teniendo, que uno está teniendo en nuestros conocimientos de la palabra en nuestras buenas prácticas como hijos de Dios ese crecimiento que como hijos de Dios tenemos que tener día con día entonces esta parte es importante porque en el cristianismo es indispensable el crecimiento todo aquello que queda guardado, estancado se pierde, se pudre y nosotros tenemos que estar en frecuentemente, tenemos que estar creciendo, avanzando, mejorando y nuestra vida tiene que ser conscientemente un caminar hacia adelante y como dice el dicho, para atrás ni para tomar impulso y es que si realmente nosotros vemos las escrituras podemos entender que realmente el crecer es difícil porque nosotros empezar a renunciar a ciertas cosas nuestras empezar a cambiar nuestro estilo de vida no es fácil pero el Señor quiere que nosotros crezcamos y cuando hablamos de crecimiento podemos ver principalmente dos factores o en dos líneas como ministerio del verbo decimos tenemos que crecer en el carácter de Cristo como dice Efesios 4.13 y quiero que tú me acompañes porque Efesios 4.13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo entonces tenemos que buscar que nuestro carácter sea cada vez más como Cristo y también nos manda la Biblia a crecer en nuestro llamado crecer en aquello que Dios tenía planeado y tiene planeado para que nosotros hagamos que nosotros podamos crecer en el camino que Dios preparó para nosotros como dice Efesios 2.10 y te pido que también me acompañes y leas conmigo y dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas entonces tenemos que buscar crecer en carácter como también buscar crecer en hacer lo que Dios ha planeado en nuestra vida hacerlo con responsabilidad, con diligencia y por supuesto vamos a crecer en nuestro carácter y nos vamos a parecer más a Cristo para la gloria y honra de nuestro Señor vamos a crecer en el camino que Él tenía preparado para nosotros para la gloria y honra de nuestro Señor todo es para Dios y todo es para la gloria y honra de Él pero en medio de esto entonces yo quiero dividir este tema y quiero hablarte del crecimiento en cuatro puntos en específico y el primer punto es el que somos llamados a crecer el deseo del corazón de Dios es que nosotros podamos crecer día con día y si nosotros vemos el ejemplo de todos los discípulos vemos el ejemplo de todos aquellos seguidores de Cristo podemos ver como fueron teniendo una evolución somos llamados a crecer y tenemos que entender que el crecimiento es un proceso por supuesto que no es algo espontáneo de la noche a la mañana estamos hablando que los discípulos tardaron tres años en estar con Jesús y aún así seguían teniendo falencias esto tampoco es una excusa para decir que bueno yo voy a mi paso y ahí voy tranquilo no, 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 no se trata de eso pero se trata de que tenemos que entender que es un proceso constante que nos lleva día con día a parecernos más a la medida del varón que es Jesucristo y el Señor quiere que nosotros por medio de las escrituras por medio de buscar de Él, de enamorarnos de Él podamos crecer y podamos nosotros cada día ser más semejantes a Jesús es un llamado que tenemos quiero que me acompañes a 1ª de Juan 2.6 dice el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo también dice 1ª de Corintios sed imitadores de mí decía Pablo así como yo soy imitador de Cristo y por qué podemos decir que es un proceso constante que posiblemente te va a llevar toda la vida porque nuestra meta es llegar a ser como Jesús estar a la altura que tenía Jesús y yo no sé tú pero yo a mí todavía me falta muchísimo para llegar a ser como Jesús por supuesto que es mi sueño, es mi anhelo es por lo cual yo camino, por lo cual yo lucho pero es un proceso, pero sí tenemos que tener algo claro el Señor nos ha mandado a crecer es un llamado que el Señor nos hace a no estar cómodos, a no estar en una zona de confort a no conformarnos con poco sino que cada vez seamos más semejantes a Cristo y eso me lleva al punto número 2 que es crecer en carácter y yo creo que esto es uno de los puntos difíciles porque ¿quién no ha escuchado aquel que dice es que yo así nací, así crecí, así soy, así me criaron y así me voy a morir y al que le guste que bueno y al que no que se busque a alguien más, un nuevo amigo, una nueva pareja qué sé yo y es que como seres humanos tal vez ese orgullo de pensar que nosotros tenemos la razón de que nadie nos tiene que cambiar de que yo soy perfecto, qué sé yo nos lleva a que este punto de el carácter de Cristo crecer en el carácter de Cristo sea un punto difícil ¿por qué? porque el carácter de Cristo significa ser, hacer y pensar como Jesús lo hacía y nosotros como Iglesia Verbo tenemos un principio bíblico uno de nuestros siete principios es el carácter de Cristo y es el hecho de con esto que yo te comentaba pensar como Jesús pensaba ser como Jesús era y hacer lo que Jesús hacía y yo te pregunto ¿será que tu mente es la mente de Cristo ya? ¿será que tu forma de ser es un reflejo de Cristo? ¿será que tú haces todas las cosas que Jesús hacía y aún mayores como dice su palabra? porque tenemos que cambiar en nuestro carácter y es que dice Romanos 8.29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos también Efesios 4.25 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad entonces podemos ver como realmente nosotros tenemos que cambiar nuestra vieja ropa que tiene que ver con nuestro carácter nuestra forma de vivir y ponernos la nueva vestidura que es la de Cristo que nuestro carácter sea semejante al carácter de Cristo y como decía el sticker de la historia que haría Jesús en mi lugar que haría Jesús realmente en esta situación ya que yo me estoy enfrentando con mi familia en mi trabajo en mi estudio etcétera, etcétera y es que yo te cuento una historia y quiero contarte algo esto es algo que nosotros tenemos que ver reflejado en nuestra vida como te dije es un proceso pero es un proceso que también podemos ver los cambios día con día y yo te quiero decir por ejemplo hace unos cuantos meses no me acuerdo exactamente tal vez pudo haber sido unos 4 o 5 meses tuve un accidente en mi vehículo y lo tuvieron que meter al taller en zona 13 un taller reconocido bueno que trabaja con el seguro que nosotros manejamos pero los que han tenido algún tipo de estas situaciones se han dado cuenta que a veces es muy tardado la reparación por medio de la aseguradora esperé como 3 semanas el carro por supuesto que me urgía y después de 3 semanas me llaman y dicen señor Andrés Medrano si con el habla ya le tenemos listo su vehículo perfecto que hora que día me dan la hora me dan el día yo me presento al lugar y cuando llego entonces me mandan a que inspeccione verdad el vehículo a ver si todo estaba a la altura y cuando yo llego de verdad que a una distancia de 2, 3 metros pude notar que en la puerta había sido un golpe por el lado de la puerta del conductor desde el bumper del inicio hasta la puerta atrás del pasajero me pasaron rozando todo y abollaron la puerta y demás entonces yo desde los 2 metros pude ver que el adorno de plástico que trae abajo la puerta estaba despegado yo no necesité ponerme a la par para notarlo entonces ya podemos imaginar que tan mal podía estar podrán entender lo mucho que me molestó por el hecho que ya había esperado 3 semanas me habían llamado a que llegara y tras de eso habían hecho mal las cosas yo con el dedo podía despegar de la puerta y el adorno de plástico este que ahorita no me acuerdo el nombre que trae los carros entonces yo le digo al señor al jefe del taller mire esto esto y esto y demás él llega baja a inspeccionar conmigo y le dice mire Andrés si definitivamente el encargado que estaba trabajando esto no le puso las grapas correctas y por eso es que está despegado y yo estaba sumamente molesto pero siempre me dirigía él con respeto con amabilidad nunca le levanté la voz y él me dijo algo que me llamó mucho la atención porque me dice Andrés mire usted está muy joven y aquí he tenido gente mayor que usted o incluso tal vez patojos menores que usted que por cosas mínimas mucho menor a lo que le está pasando a usted porque la puerta evidentemente no está bien me han maltratado han gritado han levantado la voz han dicho de todo han amenazado y demás y usted nunca me ha faltado respeto no me levantó la voz me entendió y dijo que estaba bien que iba a esperar lo que tuviera que esperar y demás entonces yo le me llamó la atención porque me dice de plano usted no está molesto y no si estoy muy molesto pero tal vez no lo estaba reflejando pero yo pude entender algo y entré en reflexión yo estoy seguro que hace algún tiempo atrás no hubiera reaccionado de la misma manera hace un tiempo atrás me hubiera molestado muchísimo posiblemente si le hubiera tenido que gritar o algo por el estilo y pude notar que el carácter de Cristo estaba reflejándose en mí no lo he alcanzado todo no me faltará muchísimo pero pude ver pude ver perdón ese avance en mi vida como tercer punto en medio de estos puntos que estamos hablando del crecimiento estamos hablando de el más importante para mí porque el más importante porque estamos hablando de algo que va a llevar mucho esfuerzo de parte nuestra mucho sacrificio de parte nuestra y que no es fácil y es que para crecer hay que morir y podrá sonar algo drástico pero quiero explicarte cómo es y por qué si ustedes pueden ver el proceso que lleva una semilla cuando usted la siembra para que esa semilla de una planta y por ende de un fruto y demás primero esa semilla tiene que morir literalmente y cuando ella muere le da paso a la planta y la planta más adelante da frutos y estos frutos tienen semillas y etcétera 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 empieza el proceso y de hecho si nosotros leemos la palabra la palabra dice algo relacionado con esto y quiero que me puedas acompañar a Juan 12 23 dice a partir del 24 les digo la verdad el grano de trigo a menos que sea sembrado en la tierra y muera queda solo sin embargo su muerte producirá muchos granos nuevos una abundante cosecha de nuevas vidas los que aman su vida en este mundo la perderán los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad en otras versiones dice aquel que quiera salvar su vida la perderá y aquel que pierda su vida causa mía dice Jesús la hallará la ganará y es que es un proceso natural incluso en Corintios primera Corintios Pablo también habla de esto mismo el proceso de muerte y dice cuando pones una semilla en la tierra esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero y lo que pones en el suelo no es una planta que crecerá sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando y es que tenemos que hacer vida lo que dice Juan 3.30 y te lo quiero leer él debe tener cada vez más importancia en mí y yo menos importancia en otras versiones dice es necesario que él crezca y que yo disminuya y es que el punto hermano es que para que nosotros realmente podamos tener un crecimiento verdadero como hijos de Dios que podamos crecer en nuestros dones que podamos crecer en nuestros talentos es necesario que tú mueras a tu manera de pensar muchas veces que tú mueras a tu manera de actuar que tú mueras a tu manera de ver la vida que tú mueras a tus sueños muchas veces porque el señor tiene preparados otros para ti que tú mueras a tu comodidad que tú mueras a tus gustos a tus privilegios a tus comodidades pero desde un principio Dios y Cristo nos dijeron que ser cristiano no era fácil era un proceso difícil pero es un proceso que vale la pena y es que tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros tenemos que morir para que podamos reflejar a Jesús en todo momento que para cuando tú andes en la calle estés en el tráfico en tu trabajo en tu estudio con tu familia la gente vea un reflejo de Jesús en ti y que día con día tú te parezcas más a Cristo día con día tú te veas más como Él y por último hermano antes el crecer podía verse como una opción yo amo a Cristo y ahí es una opción si crezco y maduro como cristiano las circunstancias hoy en día el mundo la realidad la política el enemigo todo lo que tú quieras ver nos está llevando a la iglesia a un punto donde crecer no es una opción crecer es una obligación para que el mundo conozca de Cristo tú tienes que crecer para que el mundo conozca del amor de Dios tú tienes que crecer es una obligación como hijos de Dios que crezcamos que demos fruto y que Cristo sea reflejado en nosotros así que si tú quieres realmente ser un buen discípulo podemos aplicar lo que dice su palabra en cuanto más guardes su palabra más vas a demostrar que amas a Cristo y eso es lo importante cuánto estás guardando tu palabra cuánto estás guardando esos tiempos de oración de alabanza de adoración todos esos tiempos porque si tú me dices que hace un año hace una semana hace 10 años tú sigues igual no estás cumpliendo el objetivo y el crecimiento no está siendo parte de tu vida así que hoy sal de tu zona de confort y crece conviértete en el hijo que Dios quiere que seas que Dios te bendiga que Dios te bendiga leo que Dios te bendiga